Vean lo que le acabo de regalar a Amy Díaz, un carro del año, vean nada más, un carro del año para Amy, se lo merece. Yo le dije que con el primer bono le iba a regalar un carro del año, mira. Ah ya, te hubieras comprado algo tú, para mí que esos papeles son falsos. Felicidades por tu carro Amy, mira te lo estoy regalando, toma, es tuyo. Ay, ¿dónde estás? ¿Por qué no llegas? Oye, ya estoy aquí, te estoy esperando y tengo mucho frío. ¿Por qué andas en el vendero? ¿Y por qué disfrazaste tu carro? ¡Ey, mi Díaz! ¿Cómo estás? Oye, qué guapa te ves. Bueno, yo sé que siempre te ves guapísima. Me gusta tu suete, así ya te había dicho. Oye. ¿Qué onda? Primero que nada, ¿por qué te tardaste? Tengo como 20 minutos ahí parada. ¿Se ve bonito o no se ve bonito? ¿Te gusta? Sí, se ve bonito y sí me gusta, pues cómo no me gusta. ¿Se ve ready o no? Sí, no manches, está bien chido. ¿Qué onda? ¿Cuándo lo compraste? ¿Cuándo lo compré y lo saqué de la agencia? Pensé que ibas a llegar en el verde. Te ves chingón ahí, te ves bien, te ves algo bello. A ver si. Te lo acabas de ganar. Así le dijeron a mi mamá. Ay, ya, ni es como mi presencia. Mira, lo que sí te da algo. ¿Te acuerdas que te dije que con lo que ganara, en mi primer bono te iba a regalar un carro del año? Ay, ya, déjate de cosas y mejor vámonos. Neta, tengo hambre. Tengo mucha, mucha hambre. Emi, es en serio, aquí está, es tu carro. Ya, vámonos, por favor. No, es tu carro. Déjate de cosas. Es tu carro. Seguramente lo acabas de sacar de la bendita agencia y te lo dieron por favor. No, es tuyo, ve. ¿Qué va a andar haciendo mío? Mira, aquí dice. Ay, ya, Rudo, no te conociera. Emi, días. Para mí que son más falsos que... Que no, es tuyo, es tu carro. Es tu regalo. A ver las placas. Feliz año nuevo, feliz cumpleaños. Ay, ya no te creo nada. Feliz todo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo. Toma, es tuyo. No es cierto. ¿Qué es tuyo? No es cierto, pueden ser papeles falsos. ¿Cómo van a ser falsos si diste tu nombre? Le voy a tomar una foto para que lo vayan. Mejor te tomo una foto en el carro, yo a ti, ¿cuál? Rudo, me estás jugando, no te creo nada. ¿Para qué quiero yo que me regales un carro? Luego me vas a querer cobrar el favor. Les vean lo que le acabo de regalar a Amy Díaz. No le creas. Es un carro del año, vean nada más. Un carro del año para Amy, se lo merece. Yo le dije que con el primer bono le iba a regalar un carro del año. Ah, ya, Rudo. Te hubieras comprado algo tú para mí, que esos papeles son falsos. Felicidades por tu carro, Amy. Mira, te lo estoy regalando. Toma, es tuyo. Está para la historia. ¿Qué es tuyo? Júralo. Toma, ahí te regalo un celular. Ese sí es tuyo, pues, pero te lo regalo. Oye, júralo. Mira, Nevisitos, 2022, un Jetta. ¿Tú querías un carro así? Sí, pero... ¿No te emociona o qué? ¿En serio con tu primer bono me lo estás regalando? Que reo, pues, los saludos a su amigo Rodolfo Villanueva. Y si quieren ver la continuación de este video, jálense a mi canal porque también van a encontrar una gran variedad de videos. Así es que jálense, córrele. Y también no se les olvide seguirnos en Somos EDC por Jalado, please.